El contenido de los cómics es irreal y ficticio. La comunidad Fluffy y Fandom jamás estará de acuerdo en lastimar animales reales. No confíes en extraños. Parte 2 La señorita entró al lugar designado para Fluffy, solo para encontrar que ya se habían puesto cómodos, jugando, retozando y definiendo territorio. Venga, manito, digamos jugando que son putos papis. Ya va, muy feliz en la vaca chita. Señorita, me da mucho bonito para ti, bonito para ti. Me hace mejor el popó de la vaca chita. Ah, mira, que Agustín es. Señorita, bebés están listos para escritis. ¿De qué hablas, imbécil? No les haré nada de esa mierda. Oiga, tonta señorita dijo que darías kétis a bebé. Es kétis lo mejor bebé dará a tonta los peores en fin de pe... ¡Creece que no estás! ¡Es Kreece! No, no. Me voy a tener aquí para hacer que dices. No para tener miedito. Señorita, quito patitas y bolitas especiales. Ahora nunca puede ser mejor Smarty. Bueno, ahora nos quedamos sin Smarty. ¿Algún interesado para reemplazarlo? ¡Bebé! Bebé será nuevo Smarty, señorita. ¡Es grande y fuerte! ¡Ese es mi gallo! Para hacerlo oficial tendrás que enfiar al anterior Smarty. No, es solo pequeño bebé. No es para él, en fin. Tienes mieditos. Matitas especiales lo funcionan. ¡Ay! ¡Ven acá, cabrón! ¿Cómo hablas de ser Smarty? Si no puedes someter ni a un almohadizado. ¡Qué patético eres! ¡Órale, cabrón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Con ustedes! Ay, creo que se murió. ¡Ayúdame a ustedes de hoy! ¿Algún otro? ¡Bebé será nuevo Smarty! Muy bien, campeón. ¿Confío en ti? ¿Qué esperas, albóndiga? ¡Anda! ¡Alza la cola! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Venme los Enfis! ¡F! 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 ¡Ah, sí! ¡Lugar el popón es tonto! ¡Es muy apretado! ¡F! 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 ¡Siente bien! ¡F! 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 ¡Por favor! ¡No es igual! ¡Tiene ochis! ¡Lugar el popón es para eso! ¡Cállese, tonto! ¡Ya no tiene patitas! ¡Ya lo sirve para nada! ¡F! ¡F! ¡Ahora solo será! ¡F! 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 ¡Para Enfis! ¡Y comer popón! ¡F! 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 ¡Siente bien! ¡F! 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 ¡Sí señorita! ¡F! ¡No! ¡Ayude! ¡Por favor! ¡F! 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 ¡Toma pisaditas! ¡F! 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 ¡F Diana de la Cruz, saludito para Chris y muchas gracias a todos. Nos vemos pronto.